Junior Frias de nuestra décima panameña recordando a ese gran exponente de la misma como lo fue don Agustín Sombrero Pintao Rodríguez lo creó y lo inmortalizó para la historia el torrente lleva como título torrente de gallina en tiempo ¡Lamento! y en el torrente de gallina en tiempo ¡Lamento! en vivo y en directo desde la casa comunal de Sorá de Chame para Panamá y el mundo a través del lente de la rumba de Panamá para imponer el tema en el torrente de gallina en tiempo ¡Lamento! aquí está en escenario la figura de la inmortal Estaca de Guayacán hablamos de Francisco Frank Gutiérrez quien nos dice así ¡Ya viene mi compadre Alfredo Escudero! ¡Caral! Amigo de gracia digo como sea Amigo de gracia 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 No voy a hablar sobre el diablo Aunque no lo quiero hacer Por lo dañino y lo cruel No estaba aquí en mi vocablo Es cierto lo que les hablo Es cierto lo que les hablo Y explicárselo quisiera A mi costumbre o manera Y escuchen, metrobador Que el mundo sería mejor Si Satanás no existiera Por ahí mismo Y escuchen, metrobador 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 Lo reprende San Antonio Por esa maldad tan cruel Convirtiéndolo en infiel Pero han dicho sin tabú Y hasta yo digo que tú Eres más diablo que él Diablos Decía Chanmarín, diablo, bruja y abusión Solo existen en la mente Cosas de la vieja gente Que tenía la tradición ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! 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 El ángel llamó Luzbel Él que andaba con Jehová Porque en la Biblia Está que quiso ser Más grande que él ¡Gracias! ¡Gracias! Fragante como un clavel Era Luzbel Por lo visto Y además Era muy listo Además Claro deseo Porque ni el diablo No creo Y yo creo en Jesucristo ¿Vivo? Háganle un piquetico Llora, llora, llora guitarra ¡Córrale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guitarra! Lloras Sean Campo Y señora María Salonero Un salonero que atienda a Chancampo Una botella de Olpar Vámonos Yo sí le canto a Jesús Yo sí le canto a Jesús El que es mi peregrino Es que la vida camino Es la verdad y la luz Ese que murió en la cruz Por darnos la salvación A él le pido perdón Porque quiero estar en paz Y ojalá que Satanás No me ponga en tentación De Jorge también ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Con excéntrico vocablo vuelve a tanta gente loca por eso callo mi boca antes que me salga el diablo No lo miro no le hablo por lo malvado que es con su cabloso es con Dios yo todo lo puedo por eso le rezo el credo y el Padre nuestro al revés eso es brujería arriba muchachos carajo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 En el desierto un día el perverso satanás porque a mi Cristo capaz pasaron los cuarenta días confirmando su teoría del cielo lo alumbro la cruz por eso como la luz la citurra como idea busquen en la Biblia y lean lo grande que fue Jesús que bien llora, llora, llora guitarra ¡Amén! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Qué gracia! Manuelita ¿Qué dice Navarro? Viene la Feria de Caleta Domingo 2 de Junio Mi Santo Padrino Sorpresa ¡Ay! 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 La mujer bonita, ella no me quiere, la mujer bonita y mi vida se me va con ella. Jesús, yo quiero cambiar, Jesús, yo quiero cambiar para cambiar a este mundo dándole un giro fecundo a mi modo de pensar. Por eso vengo al altar a rezar una oración y así en esta dirección en realidad me arrepiento pues pequé de pensamiento, palabra, obra y omisión. La mujer bonita. 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 ¡Eh, ñapito! ¡Vaya clase de tema que nos traen estos grandes artistas! En el torrente de gallina en tiempo, lamento. Y ahora, el momento es oportuno, preciso y conciso para escuchar el desplazamiento magistral de estos grandes... ...valuartes, titanes, juglares. Acompañamiento de la tarde ya convertida en noche de décimas panameñas. Manuelito Corrales, Celso de Gracia. Porque esta noche viene el montañero Mayor Alfredo, Peyo Escudero y la salsa montañera. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Venga, venga el aplauso, venga el aplauso! ¡De verdad que sí, para estos grandes!